Hola amiguitos, amiguitos, ¿cómo están? Hoy voy a abrir esto, esto y esto. Esto es para la pintura y ahorita no voy a abrir la pintura, pero bueno. Vamos a primero abrir esta caja. Y como ustedes también van a ver todo lo que está aquí adentro, vamos a ver qué hay aquí. Ya lo quiero abrir, así que me dejan permiso. Ahorita voy a abrir esta caja que les quiero como quieras. Voy a abrir aquí. Yo creo que lo voy a abrir así. No se abre. No se abre. No se abre. ¡Mira! ¡Vamos a abrir! ¡Mira! 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 ¡Lastro y lindo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Espaguetis! Una cuchara Bueno Ya comenzamos a abrir esto Ahora vamos a seguir a abrir las piscinas y con mi abrigo Parece que necesito ahora hacer tijeras con el lápiz abrigo ¡Oh! ¡Pudo, pudo, pudo, pudo! ¡Pudo abrir! Pink Green Pink 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 Mmm... Esta no me doce Ok Ok Todas estas tijeras lindas Y ahorita vamos a seguir a abrir el siguiente Como que me encanta este slime lo voy a abrir ahora Y... vamos a... ¡Uff! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Sí haben ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!